Yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo, Américo Ecuador Con la manito arriba Buenas noches ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como me, irte a olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Quién no dejara de querer? Por otro amor y por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le pasó? ¿Quién no dejara de querer? ¿Quién no dejara de querer? ¿Quién no lloró un odio? ¿Quién no dejara de querer? 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 Yo me llamo... ¡Américo! ¿Y quién no aprendió a llorar? ¿A quién no le ha pasado? Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor ¿Cómo dice? Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor ¿Y mujeres conmigo? La manito arriba ¡Esto dice! ¡A morir! Quiero escuchar a todo quito diciendo Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Quien no sufrió por amor Que levante la mano Quien no lloró un adiós Que levante la mano Quien no sufrió por amor Que levante la mano ¡Yo me llamo! ¡Américo! ¡Que levante la mano! ¡De donde pague! Quien le gustó la presentación de Américo A morir ¡5-5! ¡3-3! Con el nombre ¡Américo! Señor Vamos a escuchar a los miembros del jurado Américo tiene algo que explota mucho Y es esa facilidad de hacer quiebres en su voz Y esos adornos que pone Sea que sea que cambia el fraseo Porque él nunca canta una canción igual Siempre cambia el fraseo Pero sus quiebres de voz están presentes Siempre Y él abusa de eso Y lo hace muy bien Eso falta en ti Tú cantas muy bien Y por eso lo simulas Pero yo quiero ver más de ti Quiero ver la perfección Copialo hasta el cansancio Américo Quedan pocos días Y quiero verte perfecto Para mañana estudiado de memoria Bueno Para mañana Bueno Mira Américo Tú No 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 Para mañana está bien Vamos a ver El público elige No en casa Yo te deseo suerte Suerte siempre Porque tienes Tienes una voz súper linda Y tienes muy buena energía Y me gusta lo que tú haces La verdad Yo te felicito Me gusta Sí Lo haces muy bien De verdad que lo haces muy bien Y tienes una voz Muy parecida Muy difícil La acera Américo Esas notas allá arriba Y te lo dije ayer también Esa distancia Que logras con el micrófono Manteniendo el volumen de la voz Estás muy bien Te felicito Buen trabajo Gracias Gracias señor Y en la casa Pues por favor Si le gustó 5533 Con la palabra Américo Que levanten los mensajes Gracias Gracias Gracias